¿Qué tal amigos y amigas? ¿Qué tal amigos y amigas? Hola, ¿qué tal amigos? Espero que os encuentren bastante bien. Sean bienvenidos a lo que sería un nuevo video. En esta ocasión, vamos a hacer el video, la reseña de lo que sería Avengers Salvajes Vol. 1 Ciudad Cegadora de Marvel de parte de Panini Comics México con lo que sería Marvel. Así que no perdamos más tiempo. Darle la intro. Pues bien, aquí tenemos lo que sería el título de Avengers Salvajes. Este lo publicó, fue de los primeros títulos que sacó Panini en lo que sería, pues, aquí en México bajo la licencia de Marvel. En este caso aquí, como pueden ver, pues es un recopilatorio de periodicidad semestral. En este caso aquí, como pueden ver, en este caso, pues, tenemos aquí lo que sería la portada Avengers Salvajes, el título, Ciudad Cegadora, lo que sería el equipo creativo, el logo de Marvel, en lo que sería el lomo. Pues tenemos nuevamente la misma información. Aquí una ilustración de Conan. En la otra portada, pues, tenemos lo que sería una ilustración perteneciente a una de las portadas del cómic. A la descripción de lo que sería la historia, el contenido. Y en este caso, pues, aquí contiene lo que sería el Free Comic Book Day 2019 Avengers Salvajes y Savage Avengers de 2019 del número 1 al número 5. Tenemos el logo de Marvel, 2023, Panini Comics México, a la advertencia de edad y lo que sería el código de barras. Si no estoy mal, este cómic tiene un precio de 224. Si no estoy mal, igual aquí les voy a dejar en la pantalla lo que sería el precio. Ey, enfoca. Pero, pues, en este caso, ¿qué tenemos de Avengers Salvajes? Avengers Salvajes es un cómic. En este caso, el equipo creativo corre a cargo de Gary Dogan. Y el arte corre a cargo de lo que sería Mike Dillard Jr. En este caso... En este caso tenemos a lo que serían estos personajes de... Que en este caso... Es que no sé cómo explicarlo. En este caso vemos que básicamente estos personajes que tenemos aquí, este equipo que está conformado por Brother Voodoo, Punisher, Venom, Electra, Wolverine y Conan. Vamos, que se van reuniendo. Principalmente por lo que sería la amenaza de Kulangat, que es un hechicero enemigo de Conan el Bárbaro. Vemos que en este caso cada uno se va reuniendo con distintos propósitos. Wolverine se va en búsqueda de un amigo suyo que fue completamente arratado. Electra... Básicamente se ve involucrada debido a que la mano tiene relación con lo que sería este hechicero maligno. Punisher en este caso se une por el hecho de que su familia es secuestrada, es completamente secuestrada. Lo que serían los cuerpos de su familia. Y pues Conan en este caso pues estaba de pasada, así que pues básicamente se unió por más porque sí. Y en este caso vemos cómo se va reuniendo. Vemos en este caso la interacción de varios personajes que creo yo que es lo que más brilla que en este caso en este cómic es la interacción del personaje. Por ejemplo aquí tenemos la interacción que tiene con lo que sería Wolverine. El cual pues tenemos un combate bastante sangriento, bastante brutal que junto con el arte de Mighty Data Junior la verdad es que sobresale muy muy padre. Bastante chido, tengo que decirlo. Todos estos se unen para lo que sería detener a este mago malvado que es Kulangat. Del cual está buscando realizar un ritual para invocar a lo que sería una deidad maligna. Que en este caso también Brother Voodoo pues se ve involucrado completamente. Y pues ya básicamente es esto de la historia. La verdad es que la historia no es como que tú digas la gran cosa. No es la octava maravilla. No es así como que tú digas wow que pinche trama tan más chingona. La verdad es que 10 de 10 y God. Pero en este caso creo yo que cumple bastante bien con el propósito de ser bastante entretenido. Si tuviera que definir este cómic es básicamente. Sangre, testosterona, acción sin parar. Y ya dije que mucha sangre, mucha acción. Todo eso complementado con lo que sea este grupo de personajes. Que la neta teniendo eso como que no entiendo por qué le pusieron Avengers salvajes. O sea realmente pudiendo haberle puesto otro nombre. Y no sé por qué pero por ejemplo este equipo me recuerda un poco a la época de Marvel Now. De allá de 2012, 2013. Que justamente había un equipo muy parecido a este que están viendo en pataques. En ese caso eran los Thunderbolts. Que dicho cómic era un cómic donde pues igual reunían a varios personajes tipo antihéroes. Dicho grupo estaba interesante. O bueno más o menos empezó gacho y después se puso mejor. Aquí en México realmente se canceló por bajas ventas. Y porque pues justo en donde se iba a poner bueno. Pero en este caso de Thunderbolts teníamos por ejemplo personajes como Punisher. Teníamos a Venom, teníamos a Electra, Deadpool, a Red Hulk. Y de hecho si te pones a pensar pues básicamente muchos de los personajes de ese cómic. Pues aquí nuevamente aparecen. O sea por ejemplo está Punisher, está Electra, por ejemplo está Venom. La verdad es que es un cómic que la verdad es que no es la gran cosa. Es bastante entretenido. Eso no lo voy a negar. No es la gran cosa pero es bastante entretenido lo que ofrece. La acción es bastante buena. Y es un cómic que realmente creo yo que puede servir para alguien. Alguien para que a lo mejor quiera entrarle a leer algo de Marvel de parte de Panini. Creo que esta es una muy buena opción. Les digo la verdad es que es un cómic bastante sencillo. Que pues realmente no ofrece mucho. Pero la verdad es que si está muy entretenido. Ofrece mucha acción, mucha sangre, mucha violencia. O sea creo yo que pues para alguien que le guste este tipo de cosas. Pues sale completamente ganando. Entonces la verdad es que pues si me agradó. La verdad te gusta bastante entretenido. La verdad es que si me gusta. Entonces yo creo que a este si le voy a dar una oportunidad. Tengo la interacción de personajes aquí. De hecho me gustó bastante. Entonces la verdad es que eso si se lo aplaudo. El arte. El arte corre a cargo de MyDodatoJr. Que pues a mucha gente no le gusta su arte. A mi personalmente me gusta mucho lo que sería su ilustración. Si bien es cierto que he sentido que últimamente. MyDodato ha decaído un poco. Aquí siento que realmente vuelven un punto bastante alto la verdad. Tiene básicamente combates bastante sangrientos. Mucha testosterona. Muchos hombres mamados. Chicas guapetonas. Es lo que es para ellas un cómic de acción. Entonces la verdad es que eso está bastante bastante chido. Les digo realmente como que no entiendo. Pero obviamente creo que le pusieron Avengers obviamente para vender. Sin embargo pues en este cómic nunca se refieren a ellos como Avengers salvajes. Al menos no todavía. Entonces. Pero pues está bastante chido. En qué caso lo recomendaría. Le vale lo recomendado si a lo mejor quieres algo entretenido para leer de parte de Marvel. De parte de Panini ahora que tiene la licencia de Marvel. O quieres adentrarte completamente en el mundo del cómic. Creo que esta es una buena opción. Creo yo que de lo que ofrece Panini en cuanto a títulos es bastante entretenido. Cumple bastante bien. También sirve para desconectarte. Y de hecho te lo lees completamente de una sentada. Yo la verdad es que este me lo leí completamente en un día. Lo empecé a leer ayer y justamente hoy lo terminé de leer. Entonces realmente está bastante entretenido. La verdad. En qué caso lo recomendaría. Pues sí. En este caso si buscas una historia pues mucho más profunda. Si buscas. No sé. Una historia maravillosa. Tipo una con crítica social. Así. Que pues. Es como que en cómics puedes encontrar otras obras igual parecidas. Pero eso sí. La verdad es que no lo recomendaría. Justamente si buscas una historia seria y así. Pues la verdad es que no lo recomendaría. Pero la verdad es que a mí se me gustó. La verdad es que se me hace bastante chido. Aunque creo que de hecho otro punto negativo que tiene. Bueno. Entre positivo y negativo. Es justamente la periodicidad. Esta serie de cómics de Avengers Salvajes. Panini las va a traer de forma semestral. O sea que. Como que es cada seis meses. Lo cual es casi casi equivalente a medio año. Entonces. Eso es un punto bueno. Ya que de cierta manera te da. Te da chance para ahorrar para tu siguiente tomo de Avengers Salvajes. Sin embargo. Pues es porque por ejemplo puedes perder el hilo de la historia. Entre ese lapso de tiempo de publicación. Entre un tomo y otro. Y aparte porque pues básicamente Panini. Aunque ya ha dicho varias veces de que va a ser semestral. No falta que la gente que dice. ¿Y dónde está mi tomo de Avengers Salvajes? ¿Dónde está Avengers Salvajes? Y pues. Ya sabes. Como la gente. Que literalmente. Aunque les digas. Sale tal fecha. Obviamente estos te van a decir. Te van a decir. ¿Cuándo sale? ¿Quién sabe qué? No lo sé. Pero. La verdad es que sí lo recomiendo. La verdad es que sí me gustó. Si tuviera que darle una calificación. Le daría. Un 7. Un 7 la verdad. Un 7.5. Creo yo que sube. Está bastante. Bastante chido. Como les digo. Si buscas una estrada entretenida. Para desconectarte un rato. Un rato llena de acción. Testosterona. Sangre. Violencia. Y tripos por doquier. Esta es una muy buena opción. Así que la verdad es que de mi parte. Creo que yo. Creo que de mi parte. Está 100% recomendable. Ya les di. Las razones por las cuales. Yo lo recomiendo. Por las cuales. No lo recomendaría. Así que pues en mi caso. Espero. Y que pues. Justamente. La decisión que tomes. Todo depende de ti. La verdad es que pues. Ya en mi caso. Sí voy a estar siguiendo esta serie. Así que pues. Vamos a ver. Exactamente. Qué nos depara. Con lo que sería esta serie. De Avengers salvajes. Y pues bien. Por esto sería todo. Si les gustó el video. Ya saben. Denle like. Compártelo con tus amigos. Y sobre todo. Suscribanse para más. Eso me ayudaría muchísimo. Recuerden seguir. Lo que sería. Las demás redes sociales. De Spire Arsenal. Lo que será. Mi Instagram. Y lo que será. Mi TikTok. Y recuerden seguir. Lo que serían los canales. De mis amigas y colaboradores. Que los links. Están abajo en la descripción. Para que vayan. Y lo chequen. Por ahí para estaría todo. Yo soy Spire Arsenal. Este fue. El volumen 1. De Avengers salvajes. Y nos estaremos viendo. En un próximo video. Hasta pronto. Amigas y amigos. Si les gusta mi contenido. Les invito a todos. A darse una vuelta. Por lo que sería el canal. Activar las notificaciones. Para que no se pierda ningún video. Y sobre todo. Suscríbanse. Para más videos como este. Mi nombre es Spire Arsenal. Nos estamos viendo. En un próximo video. Hasta pronto.